Ustedes ya conocen el pandero, ¿verdad? Este es un pandero, ustedes ven, es hecho muchos triángulos y tiene arriba un cuero de vaca y de repente son unos metales de lata y bueno, el pandero es como si fuera una percusión todo se va combinando y va llevando el ritmo con el baile entonces yo le voy a tocar un poquito de pandero vamos mirando como vamos moviendo la mano como se puede hacer base con el ritmo y con los pies yo le voy a tocar un poquito de pandero porque ustedes escuchen cada diferencia que tiene cada instrumento entonces vamos a empezar con esta fase que es como tambor este mismo ritmo lo vamos haciendo con los pies este mismo ritmo lo vamos haciendo con los pies es como si fuera... yo les voy a mostrar un poquito de cada instrumento ustedes ven, tengo dos aranas tercera son hechas de solamente una pieza construida por las manos del señor Ramón Gutiérrez que aparte de ser músico es laudero y hace muy buenos instrumentos yo les voy a tocar un son yo les voy a tocar un son es casi lo mismo nada más que esto es diferente vamos a rasgar un poquito como podemos ir haciendo contratiempos a través del mismo rodeo entonces yo voy a empezar un son un poquito más recio este son se llama el zapateado y y y y y y y Gracias.